La negra dice que no va a bailar Porque a todas las partes se ha volteado Todos quieren bailar al respecto Y la negra se sofoca muy bien Y la negra se sofoca muy bien Espera, su pareja no ha llegado Parece que ella se ha desesperado La negra los zapatos se ha quitado Y ella sola, su pareja se ha venido Y ella sola, su pareja se ha venido La negra dice que no va a bailar Porque a todas las partes se ha volteado Todos quieren bailar al respecto Y la negra se sofoca muy bien Y la negra se sofoca muy bien Espera, su pareja no ha llegado Parece que ella se ha desesperado La negra los zapatos se ha quitado Ella sola, su pareja se ha venido Ella sola, su pareja se ha venido ¡Venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! Gracias Cosme Tareo, los reyes de cajita